Al filo de las 10 de la mañana, cuando como de costumbre, tarde llegó la tesorera Adriana Isaranaya, quien dijo desconocer el tema, donde dicen que fue destituida. Dijo que a ella no se le ha notificado nada, y que ella se presentó a trabajar porque le interesa sacar adelante su departamento. Dijo que dé maltrato a los empleados municipales, regidores y proveedores, manifestando mi educación, no me lo permite. Desconozco totalmente de lo que me están ustedes hablando, no tenía conocimiento de esa reunión de Cabildo, ni de lo que me están ustedes informando. De manera oficial, a mí no me han notificado absolutamente nada, en el momento que me notifiquen oficialmente, estaré en condiciones de platicar con ustedes. No sé ellos en qué se basen o argumenten, eso porque el trato que se les da a los proveedores, y a ellos siempre lo que se han solicitado se les ha proporcionado, y de buena manera. Desconozco cuál sea la justificación. La regidora que se manifestaba que un día, hace 15 días específicamente, usted lo acompañó hasta la puerta de la puerta de Glitonio y le dijo de causa. Eso es una falsedad, y yo prefiero no estar hablando de eso, porque no es mi costumbre, ni es mi educación tratar de esa manera. Así es, yo mientras no tenga yo ninguna notificación de manera oficial, mi compromiso es mi trabajo y resguardar. En el momento que a mí me notifiquen de manera oficial esta institución y que me nombren a una persona a quien yo tenga que entregar, en su momento se entregará. ¿Cuál es el horario de trabajo? Mi horario de trabajo es, ahorita yo vengo de dar clases a la universidad, a las de 10 hasta que termine de trabajar. 5, 6, 7, no sé. Gracias.